Bien, verás, sé que es un poco tarde, Manny, pero la cerradura de la puerta está descompuesta y no puedo dejar la fábrica con la puerta abierta. Descuide, señor Laffler, nunca es tarde para ayudar a un amigo. Con una nueva cerradura se solucionará. Sabía que podía contar contigo. ¿Adivinen qué, herramientas? Tenemos una importante reparación. ¿Una reparación? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, vengase para acá, venga, María. Es cierto, Rosti, y por eso es tan importante. Tenemos que reparar la cerradura de la fábrica de juguetes. No puedo cerrar.